Luego de que dejó de seguir a toda su familia, incluida su madre, el ex guerrero Ike Barodi reapareció en su casa. Aunque no está muy activo en redes sociales, Ike reapareció con un físico cambiado y no el que tenía cuando era un chico real. Aunque no se sabe si tiene alguna condición de salud, los comentarios no se hicieron esperar preguntándole sobre qué le había pasado. ¿Qué le pasó Iker? Está irreconocible. ¿Qué le pasó a tu hermano? Se ve muy diferente. Ese sin cuello. Oh my god, Ike está chicharrón. ¿Qué pasó con Iker? Creo que por eso no lo subían en Instagram. ¿Qué le pasó a Iker? Está irreconocible. Fueron algunos de los comentarios que le escribieron a Patricio Barodi cuando subió la foto de su hermano. La relación de los hermanos Parodi era muy unida, siempre se grababan juntos y entrenaban en el gimnasio que tenían en casa. Sin embargo, en los últimos meses, Ike Barodi ya no aparece en los videos de sus hermanos. Por otro lado, Patricio Parodi celebró el Día de las Madres con su mami Verónica y su hermana Majo Parodi, quien está en la dulce espera y hace poco fue su baby shower. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.